Buenas noches. Continuamos con el programa científico del Congreso. Vamos a una parte, a un cierre con broche de oro, ¿verdad? Con una, con un privilegio, una excelente participación de un ponente de alto, de alto quilate. El doctor Villa es médico jefe de la sección de neuroinmunología. Es profesor universitario de la Facultad de Buenos Aires. Múltiples publicaciones, trabajos en neuritis óptica, neuromielitis óptica, esclerosis múltiple, miastenia grave. Cuando uno se remonta a todos los trabajos y publicaciones del doctor, pues no terminamos ahora de todas las citas bibliográficas en las que el doctor ha participado. Así que, por ahora de tiempo, le cedo la palabra al doctor. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la presentación y es un gusto compartir con ustedes el Congreso. Vamos a, voy a tener a cargo dos ponencias. La primera, voy a hablarles un poco acerca del diagnóstico diferencial entre la neuromielitis óptica y la esclerosis múltiple, con un fuerte arraigo en las imágenes. Voy a contar dos casos que me gustaría en lo posible que sea lo más interactivo, lo más interactivo para que sea más, más entretenido. Y después vamos a actualizar un poco los tratamientos y las conductas en la esclerosis múltiple. En esa segunda ponencia voy a compartir un caso con el doctor Delgado y también va a estar abierto a todo el auditorio para discutirlo. Ahora, si me permiten, comparto pantalla. ¿Estamos bien? Bueno, ustedes saben que la, el diagnóstico diferencial entre esclerosis múltiple, lo que le voy a pedir, doctor Delgado, por las dudas que yo me pase, es que a lo faltando cinco minutos me avise. Con gusto, doctor. Yo llevo cronometra. Yo tengo el 35 acá. Bueno, la neuromielitis óptica en los últimos tiempos, en los últimos 10 años y un poco más, ha tomado un furor muy importante debido a la facilidad que tenemos hoy en día cuando disponemos de herramientas para hacer el diagnóstico. Eso por un lado. Seguramente cuando tengamos acceso al diagnóstico más fácil en toda la región, seguramente nos vamos a encontrar en reuniones futuras con series mucho más grandes de pacientes. Entonces, vamos a ir contando un caso y a medida que contamos el caso vamos a ir incorporando temas teóricos, puntos teóricos importantes. Les voy a contar la historia de una señora de 25 años sin ningún antecedente de enfermedad neurológica ni antecedentes familiares de enfermedad neurológica que en una consulta clínica en su región le hacen un diagnóstico de neuritis óptica del lado derecho. En ese momento el médico clínico que la ve le encuentra un examen general normal, un laboratorio normal y un fondo de ojo derecho solamente con ligero edema. El médico clínico decide darle metilprenisolona endovenosa un gramo por día durante cinco días y después le deja por un tiempo corticoides orales. Al quinto día muestra una mejoría funcional y decide el médico clínico darle de alta a la paciente y la manda a control por oftalmología. Ustedes saben que es muy frecuente en nuestra región y en todo el mundo que generalmente cuando un paciente tiene una dificultad neurológica solo del ojo se ha referido a un oftalmólogo y a veces se olvidan de que el ojo forma parte del sistema nervioso. Por lo tanto, esta paciente se va de alta por oftalmología. A manera de repasar la tabla de Snell de los neurólogos, de los oftalmólogos, vemos aquí, se ve mi puntero, ¿no, doctor Delgado? Sí, doctor. Bueno, aquí vemos cómo, esto es para mostrar un poquito con el déficit que crea la paciente. Cuando consulta tiene 20 sobre 100 y cuando se va de alta, como habrán visto recién, 20 sobre 50. Una paciente de 25 años que tenía visión 10 décimas, o sea que veía óptimo. Había quedado con esta secuela, o sea, una secuela muy importante. Un potencial evocado que le realiza el oftalmólogo muestra cómo el ojo lastimado, el ojo izquierdo, tiene una latencia prolongada comparado con el derecho de 130 milisegundos y una caída de un 20 o un 25 por ciento en la amplitud. Es decir, muestra un ojo que replica un potencial evocado, como verán, que es el colorado. Lo repite y lo replica bien, pero con amplitud más baja y con latencia prolongada. Acá podemos ver las imágenes de ese momento, donde vemos el ojo izquierdo en una secuencia coronal de la órbita, que es la primer foto arriba a la izquierda, la que estoy marcando, una secuencia coronal de órbita en un T2, donde vemos la marcación del ojo por la inflamación. Al lado, es decir, donde estoy marcando ahora, con el conde gadolinio, con el contraste, vemos cómo toma atención el ojo enfermo y parte del ojo derecho, el nervio óptico contralateral. Acá otra vez vemos que es un poco con más nitidez. Y acá nuevamente, otro tipo de técnica, también con gadolinio, vemos la enorme captación en la parte posterior del nervio óptico, pero también en el quiasma y parte de la base posterior del nervio óptico contralateral. También es importante ver cómo esa lesión se extiende bien al quiasma, bien al quiasma, acá se ve un poquito marcado, acá se ve más nítido, esta es la que les mostré ante inversa, y acá lo mismo, la captación más del quiasma, aparte del nervio óptico. Y aquí una marcación también muy puntual del nervio óptico contralateral. Es decir, ¿qué nos llevamos de estas imágenes? Bueno, que se constata, se confirma por imágenes la lesión del nervio óptico, y un par de cosas nos llaman la atención. Primero, ¿qué es el compromiso bilateral? Es decir, un compromiso silente del ojo izquierdo, que no había manifestado pérdida de visión, y un compromiso muy notorio posterior del quiasma, situación que llamamos quiasmitis, o inflamación del quiasma. Por lo tanto, uno, en esta situación, dice, bueno, mi paciente tuvo una neuritis óptica, ¿de qué tipo? Clásica, como la que le vemos en la esclerosis múltiple, o atípica, no clásica, que es la que nos tiene que hacer sospechar en otras enfermedades. Esta interesante revisión del año 2014, publicada en The Lancet, nos va a ayudar un poquito a orientar a la paciente. En el lado izquierdo tenemos los hallazgos típicos, y en el lado derecho los atípicos. ¿Qué tenemos en nuestra paciente en común en cada uno de los lados? De lo típico, que es lo esperado en una esclerosis múltiple, es que es una persona joven, es caucásica, los síntomas, al menos clínicos, son de un solo lado, y el fondo de ojo es normal, o con ligero edema. Ahora, ¿qué tenemos como atípico? Que en ningún momento contó dolor a la movilización ocular, como se ve en la inflamación del nervio óptico, en la esclerosis múltiple, y segundo, que tuvo una pérdida de visión severa. Tenemos cosas a favor de típica, y cosas a favor de atípica en la clínica, en el relato de la paciente. Ahora, cuando vamos a ver las imágenes, cuando vamos a ver las imágenes, esto es lo que sucede en la esclerosis múltiple, que ya conocemos, en el nervio óptico, esto es lo que ocurre en la enfermedad mediada por los anticuerpos anti-MOG, y esto es lo que ocurre en la enfermedad mediada por anticuerpos anti-ACUPE4. Fíjense que en nuestro paciente, sus hallazgos imaginológicos van a corresponder más a la primer columna, es decir, a la afección del nervio óptico de forma bilateral, con compromiso del quiasma óptico. Si uno debería, por imágenes, colocar a nuestro paciente, elegiría, sin lugar a dudas, la primer columna. Pese a que en el relato, tiene muchos más hallazgos de una forma típica que atípica. ¿Bien? Bueno, en esta situación, el paciente nos llega del médico clínico, lo mandó al oftalmólogo, y el oftalmólogo dice, no, esto lo tiene que solucionar un neurólogo. Nos llega este paciente a la consulta, con la visión secuelar, esas 20 sobre 50 del ojo derecho, el ojo izquierdo normal, y el paciente se siente muy bien. Y nos dice, mire doctor, lo vengo a ver usted, porque el oftalmólogo me dice que vea un neurólogo. ¿Qué se les ocurre que en esta situación podemos hacer? ¿Qué es lo que le harían ustedes si reciben a este paciente en el consultorio? ¿Lo siguen estudiando o lo dejan ahí como está? Escucho ofertas. Pues la lógica nos llamaría a buscar el estatus serológico, probablemente, doctor, ampliar el estudio. Muy bien. ¿Y con qué lo ampliaríamos? ¿Con una imagen de cerebro? Sí, una extensión cerebro, médula, serolimías. Muy bien. El médico, el neurólogo que la ve, le hace una resonancia magnética. Vamos a mostrarla solamente, como verán, la secuencia FLIR, porque con el contraste no había modificación, y aparte, la secuencia FLIR nos muestra más claramente las lesiones que la secuencia, en este caso, T2. Vemos más imágenes, y les muestro todo el panel del cerebro en una secuencia T2 FLIR. Bueno, en esta secuencia nos encontramos con alguna, la verdad que esperábamos encontrarla normal, porque no tiene síntomas cerebrales el paciente, pero sí nos encontramos con algunas lesiones a nivel del parénquima cerebral. Como verán aquí, alguna lesión periventricular, periatrial, acá verán una más occipital, y en una más superior, una lesión perdida en sustancia blanca del óvulo parietofrontal. Acá está la Rolando, está casi en el óvulo parietal, y también se ve un poquito más, se ve un poquito más arriba. Es decir, ante esta situación en la cual el paciente sufre una neuritis óptica con signos y síntomas tanto atípicos como típicos, y esta imagen en la resonancia magnética que no cumple criterios de esclerosis múltiple, pero tampoco es normal, uno dice, bueno, le pido la resonancia al paciente, el paciente la viene a ver, el médico ve la resonancia, y ahora ¿qué se les ocurre? ¿En qué pensamos primero? ¿En qué esto es una lesión con compromiso del nervio y el paréntema cefálico? ¿Pensamos en que lo del paréntema es un hallazgo sin importancia? ¿O como decía el doctor Delgado recién, pensamos en avanzar con los estudios diagnósticos? Pues la mayoría piensa en ampliar el estudio, todos están de acuerdo acá. Todos estamos de acuerdo en ampliar el estudio. En un momento el doctor Delgado comentó de que también avanzaría con serologías. Yo me imagino que por la imagen de la resonancia uno pensaría que estaría frente a un paciente con una probable enfermedad mediada por acuoporinas. Uno pensaría eso. Pero, sin embargo, al aparecer lesiones en el cerebro, siendo la enfermedad más prevalente hasta, por lo menos hasta ahora, la esclerosis múltiple, uno dice, bueno, pero me sobran las imágenes del cerebro para una neuromielitis que afecta exclusivamente al nervio y a la médula penal. Sin embargo, cuando repasamos la literatura, vemos que el cerebro también se afecta en la neuromielitis óptica. Fíjense que en un en un 59% de los pacientes, un 59%, o sea, 6 de cada 10 pacientes con neuromielitis óptica va a tener lesiones cerebrales y de esos el 32%, o sea, 3 de cada 10 va a tener síntomas. Por lo tanto, el hallazgo de inflamación en el cerebro no tiene por qué hacernos derivar o desviar al diagnóstico de neuromielitis. Las acuoporinas van a estar ubicadas, como ven aquí, en los órganos circunventriculares, o sea, todos aquellos que van a estar alrededor del ventrículo, como ven en las fotos de arriba. Por lo tanto, es común que encontremos lesiones periventriculares, ya sea periventriculo laterales, peri-tercer ventrículo, peri-acueducto, peri-cuarto ventrículo, siempre en zonas adyacentes o alrededor de los sistemas ventriculares, porque son las zonas más ricas donde hay intercambio de agua. Y las acuoporinas son proteínas de membrana, canales, que permiten el normal fluido del agua. Por eso, cuando este anticuerpo va a ingresar al sistema nervioso, se va a dirigir a estas áreas que son muy ricas en acuoporinas 4. Si bien hay más de 10 acuoporinas descriptas, la acuoporina 4 es por lejos la más importante en el sistema nervioso central. Acá vemos más imágenes, acá vemos más imágenes donde podemos ver la diferente la diferente disposición de las inflamaciones alrededor de regiones como dije recién circoventriculares. Doctor Delgado, voy a reingresar nuevamente porque tengo alguna dificultad que me están dando automático el pase de diapositivas. ¿Ok? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ok, se escucha, me dicen. Bueno, muy bien. Sin embargo, a veces, como la medicina siempre 2 más 2 no es 4, sino que 5, sucede en situaciones inesperadas. Le voy a contar en dos diapositivas un paciente que tuvimos internado hace menos de un año en el hospital. Esta señora de 38 años, sin antecedentes patológicos de importancia, ingresa por una neuritis óptica bilateral. A la semana de la neuritis óptica bilateral, hace un cuadro de mielitis extensa. Es decir, hace una amaurosis y hace una cuadriparecia. Es decir, hace una neuritis óptica bilateral y en forma sucesiva hace una cuadriparecia. Seguro que nos orientamos a pensar en una neuromielitis óptica, pero sin embargo, como explicaba recién el doctor Delgado, avanzamos con el screening y le hacemos una resonancia de cerebro. Fíjense la resonancia de cerebro, con qué sorpresa nos encontramos, en el cual encontramos una multipresencia de lesiones de sustancia blanca, multifocales, de tipo inflamatorio, ya sea a nivel del lóbulo temporal, lóbulo occipital, fíjense, son entre 12 y 15 lesiones que aparecen en forma inesperada, pese a que su cuadro neurológico era afección del nervio óptico bilateral y de la columna, de la médula espinal. Sin embargo, las lesiones son multifocales, son múltiples, pero no tienen el cuadro característico de la esclerosis múltiple. ¿Bien? Sigamos con nuestro caso. El paciente, encontramos estas lesiones en el cerebro y encontramos estas lesiones en la médula. ¿Cómo definiríamos las lesiones del cerebro del espectro de la neuromielitis óptica? ¿Cómo lesiones tipo nube? Tipo lesiones esponjosas, las llaman algunos, lesiones redondas, inflamatorias, perdidas, como flotando, de tipo nube. O sea, no característica, como vemos a la derecha, perivenosas, corticales, periventriculares a los ventrículos, formando los clásicos dedos de Dawson, sino que son lesiones inespecíficas, perdidas de la sustancia blanca. O sea, prestamos atención que estas imágenes las podemos encontrar en la neuromielitis óptica y nos pueden hacer confundir con la esclerosis múltiple. Bueno, a estas lesiones no le damos demasiada importancia y seguimos avanzando con los estudios y le decidimos pedir un estudio del líquido cefalorraquidio, un estudio físico-químico y citológico y buscar la presencia de las bandas oligoclonales. Pedimos un laboratorio general para descartar otras patologías y pedimos un estudio complejo de oftalmológico, con potenciales visuales, con campo visual y con una tomografía por coherencia óptica, UOCT, para poder evaluar mejor la función visual residual. Sin embargo, antes de los estudios, el paciente nos viene a consultar porque presenta el adormecimiento de los miembros superiores con dolor a flexionar la cabeza, lo que llamamos signo del Hermit. Su examen neurológico tiene solamente la secuela de la neuritis óptica con la que inició su cuadro. Al neurólogo que lo ve cuando le cuenta este cuadro de adormecimiento de miembros superiores, decide pedirle una resonancia cérvico-dorsal y nos viene con los estudios que le habíamos pedido previamente en la internación. El paciente nos trae un laboratorio que nos muestra anticuerpos antiperoxidasa altos y una hormona tiroidea TCH alta, con lo cual nos hace un diagnóstico de que está causando probablemente una tiroiditis de Hashimoto, o sea, simultáneamente una patología autoinmune de la tiroides asociada a este cuadro autoinmune del sistema nervioso. Un líquido cefalorraquidio que nos muestra un discreto, muy leve aumento de proteínas. Un patrón tipo 2 en las bandas sonido cronales, típico de la esclerosis múltiple. Un estudio, un rastreo buscando alguna enfermedad del tejido conectivo negativa. Y un estudio para buscar un síndrome antifosfolípido negativo. Como decía anteriormente el doctor Delgado, estamos rastreando a ver si nos podemos orientar acerca de lo que le está sucediendo a este paciente. El líquido cefalorraquidio muestra el clásico tipo 2, en el cual encontramos, como verán arriba, es el líquido cefalorraquidio y abajo es el suero. Recordamos que siempre debemos pedir muestras pareadas en el mismo tiempo, tanto de suero como de líquido cefalorraquidio, donde vemos la presencia de las bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquidio con un suero normal. Es unas bandas llamamos tipo 2, que son las típicas de la esclerosis múltiple. La resonancia magnética que nos trae el paciente muestra, como verán aquí, a nivel de C3, ocupando solo un segmento, una lesión que capta el contraste, capta el gadolinio, como la ven aquí, bastante central. Aquí se ve mejor una lesión central, que se ubica a nivel de C3, C4. La vemos muy bien en el STIR, la vemos en el T2, y vemos como capta el gadolinio. Esta lesión es la responsable del adormecimiento de sus manos, de sus parestesias, y de ese dolor al flexionar la cabeza que denominamos signo del ermite. Bueno, nos encontramos con un paciente en el cual tiene síntomas y signos que pueden corresponder a la neuromieritis óptica, y algunos, como la presencia de una neuritis óptica clínicamente unilateral, de raza caucásica, de edad temprana, y de imágenes en el cerebro, y de bandas tipo 2, que podrían hacer alguno orientarlo, o pensar, en una esclerosis múltiple. Pero, ¿qué pasa? A medida que avanzamos en el conocimiento de las neuritis, neuromieritis óptica, vemos claramente cómo estas, fíjense que se parece a la de nuestro paciente, pueden, podemos encontrar mielitis cortas en pacientes con neuromieritis óptica, que nos pueden simular, como ven aquí, una mielitis asociada a una esclerosis múltiple. A diferencia de, como vemos acá en el medio, que les estoy marcando, las mielitis de las neuromieritis ópticas, que son grandes, edematosas, inflamadas, y extensas, a veces, nos podemos encontrar con estos cuadros de pequeñas lesiones, pequeñas lesiones de un segmento, que nos pueden simular y confundir con una esclerosis múltiple. Fíjense, esta que estoy marcando aquí, cómo nos puede tranquilamente confundir. Esta publicación es del año 2015, tiene 7 años, está publicada por el grupo de la Clínica Mayo, y fueron los primeros que vieron la presencia de estas lesiones, y nos pusieron el alerta a tener cuidado de no dejarnos llevar por la esclerosis múltiple en un paciente en el cual sospechamos el espectro de la neuromieritis óptica. Bueno, pedimos los estudios, el paciente nos trajo los estudios, vemos que el nervio óptico quedó dañado con una amplitud bien baja, la latencia la conservó, pero la amplitud fue perdiendo fuerza. Vemos aquí una OCT como el lado enfermo, que es lo que vemos en amarillo, que es lo que vemos aquí, que está en la zona de mayor riesgo, que es la amarilla y la roja. La roja es de mayor pérdida, como verán. La verde es la normal. Esto nos marca la cuantificación de las lesiones, de la cantidad de células ganglionares en la retina, y vemos cómo está afectado, como vemos aquí, fuera de los límites normales, el ojo enfermo, y también el ojo que no presentó síntomas. Pero recuerden que era el ojo que tenía afectado en la resonancia magnética. Por lo tanto, en este paciente, la afección, sin lugar a dudas, fue bilateral. Sin embargo, como vemos acá, el ojo, fíjense, el ojo izquierdo, que tiene un campo visual muy conservado, muy bueno, y el ojo derecho, los negros que el paciente ha errado, que no vio, es el ojo severamente afectado, que es el que tiene más pérdida de fibras. Pero, fíjense, 25 años, es muy leve. De alguna manera, yo creo que en este paciente también se afectó los síntomas visuales del otro ojo. Lo que pasa es que fue tan severo del ojo derecho, que el paciente fue lo que lo llevó a la consulta. Pero fíjense que en el campo visual ya hay alguna pérdida, a los 25 años, que no debería verla, de visión, que, como les dije, el paciente no nos contó. Bueno, al paciente le pedimos anticuerpos, como dijo antes el doctor Delgado, buscando acoporinas 4, o buscando anticuerpos antimog, y nos vienen negativos. Por el CBA, que es método basado en células tranfectadas. A veces el colágenograma nos ayuda los anticuerpos antinucleares, que lo encontramos en más de un 50% de los pacientes, también no vino negativo. Bueno, yo sospechaba que esto podía ser una neuromielitis óptica. Sin embargo, los anticuerpos me fueron negativos, antimog, anti-ACUPE4, y el cuadro no me cierra del todo. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de pacientes que son cero negativos, negativos, y tienen una neuromielitis óptica. Cada vez menos es ese porcentaje, con el avance y la sensibilidad de los métodos. Cada vez es el grupo más chico. En el 2013, cuando ocurrió esto, y en el 2015, todavía no estábamos tan duchos o tan expertos en buscar los pacientes doble negativos. Sin embargo, el paciente, lamentablemente, no se ayuda al diagnóstico, porque al poco tiempo nos viene a contar de que sufre un episodio de náuseas, vómitos e hipo incoercible, que le duró durante tres semanas, lo que lo llevó a la internación. Y cuando llega a la consulta, también nos cuenta cierta debilidad en las piernas. Pero nos dice, doctor, esto empezó hace tres semanas con un malestar digestivo tuve. Es muy común que nos cuenten esto. Tuve una indigestión por una comida, y estuve muy mal durante tres semanas que no pude comer. Ahora no sé por qué me aparece este dolor en las piernas. Bueno, todo tiene que ver con todo, porque le pedimos una resonancia magnética, y fíjense que cuando nos llega el paciente, tiene una lesión en el área posterior del vulvo, en la zona dorso-medular, que es la base del cuarto ventrículo, que no es nada más y nada menos que el área postrema. De ahí estos síntomas que tuvo el paciente de náuseas y vómitos. Y fíjense cómo posteriormente esta lesión se va extinguiendo y se va extendiendo hacia toda la médula cervical. Esto ya lo había descrito hace años atrás el grupo de la clínica Mayo. Fíjense que es parecido a nuestro paciente, en el cual empieza en el día más uno con vómitos, y en el día más doce ya la lesión se extendió. Esto es lo que llamamos lesiones de vulvo-bielitis, en la cual el paciente empieza con una afección del área postrema, con unas síntomas que parecen ser gastrointestinales, y afectan al vulvo posterior, y después se extienden por la médula, y ahí ya se hace mucho más claro el cuadro, y ahí nos llega el neurólogo. Antes fue al gastroenterólogo, porque estaba con vómitos y con náuseas. Cuando se extiende la lesión a la médula y nos hace la paraparecia, ahí el paciente es cuando nos viene al neurólogo. Fíjense cómo la lesión se sigue extendiendo, fíjense el tamaño que toma, fíjense cómo se ensancha, y fíjense esta característica que tiene, que es bien centro-medular. La lesión, esta que habíamos que se extiende, es bien centro-medular. Esto es muy importante, porque las lesiones que encontramos en la esclerosis múltiple son bien chicas y generalmente latero-posteriores. Esta, otra vez, por la ubicación de los canales del agua, que tiene que ver con el conducto del epéndimo, que está ubicado a nivel céntrico en la médula espinal, tiene este tipo de característica. Esto es suficiente ya, cuando vemos una lesión extensa y centro-medular, ya diríamos que es patognomónica de la neuromielitis óptica. Es decir, la lesión central, que compromete sustancia gris y blanca, y es extensa, y es lo que llamamos letén o mielitis transversa extensa longitudinal, sacando la terminología sajona, que es la que más leemos, y nos muestra una característica ya de este paciente, en el cual, pese a la serología negativa, decimos, bueno, esto no puede ser más que una neuromielitis óptica. ¿Qué tipo de neuromielitis óptica sería esta? Bueno, una neuromielitis óptica doble negativa, que tiene dos características clínicas, que es la mielitis, el síndrome de área postrema, y aparte, en este caso, tiene tres, no solamente dos, sino que tiene tres, porque es el antecedente de la neuromielitis óptica. Es decir, recuerden los quiteos diagnósticos del 2015, que hay un grupo de pacientes, el cual puede tener una neuromielitis óptica, y ser doble cero negativa. O sea, no tener anticuerpos para la coporina, no tener anticuerpos para la proteína MOG, pero sin embargo, ser una neuromielitis óptica, y tratarla como tal. Cuando tenemos estos síndromes, como ven acá, de overlapping entre neuromielitis y esclerosis múltiple, hay cosas que son muy definidas. Por ejemplo, la progresión de la discapacidad fuera de los brotes, es típico de la esclerosis múltiple. Las lesiones periventriculares, y desde la vena central, es típico de la esclerosis múltiple. Y los dedos de dos son, esos que vemos pericallosos, son típicos de la esclerosis múltiple. O sea, cuando encontramos estas características, no vamos a encontrar una neuromielitis óptica. Ahora, cuando encontramos anticuerpos, cuando encontramos esta mielitis, como les mostré recién, cuando encontramos náuseas y vómitos, como vimos en el paciente, o daño simultáneo de los dos nervios ópticos, como también vimos en este paciente, los hallazgos son altamente específicos de neuromielitis óptica. ¿Qué hacemos con las bandas solidoclonales? Bueno, sabemos que un 10 a un 20% de los pacientes con neuromielitis óptica pueden tener bandas solidoclonales. ¿Qué hacemos con esas lesiones que tenía en el cerebro? Bueno, las puede tener, pero fíjense que ninguna va a tener las características altamente específicas de la esclerosis múltiple. El caso clínico 2 es más cortito, estoy en tiempo... Estamos con 3 minutos, doctor. Muy bien. Este es un caso muy cortito, pero que nos va a dejar una enseñanza. Es una paciente de 30 años, sin antecedentes familiares ni personales, quiere ser que desarrolla un cuadro de mielitis. Se interna, le encontramos una cuadriparecia moderada, le hacemos una resonancia magnética, donde nos encontramos con una mielitis, como ven aquí. Yo todas las imágenes que les traigo son personales, son de nuestros pacientes hospitalarios, por lo tanto le pido a veces perdón, como estas que no se ven, no tienen demasiada definición. A veces a nivel público no tenemos buenos resonadores, pero como verán, para el diagnóstico alcanza, se ve la mente extensa, se ve la captación del contraste, se ve aquí sí, por suerte, un cerebro completamente normal. Cuando la internamos, la mandamos a hacer directamente a anticuerpos ACU-P4, y durante la evolución de la internación, fíjense que la paciente no se empeora y nos lleva a una paraplegía. O sea, esa cuadriparecia le lleva a una pérdida total de la fuerza muscular. Eso nos hace tomar una actitud más agresiva. En otro momento seguro nos juntaremos para hablar más finamente sobre las conductas terapéuticas. Acá se las cuento a medida que pasa al caso clínico, tenemos que recurrir a una plasmaféresis porque el paciente no mejora, y hacemos cinco ciclos de plasmaféresis durante dos semanas, y el paciente empieza a mejorar, empieza a mover un poquito los brazos y las piernas, le damos el alta y le pedimos en forma ambulatoria anticuerpos ACU-P4. Nos viene a la consulta con anticuerpos anti-ACU-P4 negativos. Y nos viene otra vez con anticuerpos, miren, muy altos, antiperoxidasa, o sea, otro paciente cursando una tiroidite de Hashimoto, como el paciente anterior. Pero bueno, acá decimos es cero negativo. ¿Qué diagnóstico hacemos? Y bueno, tiene una mielitis extensa cero negativa y una tiroidite autoinmune. Esto no alcanza el diagnóstico, porque tiene que tener más de un síndrome clínico, como nuestro paciente. Bueno, acá nos viene el dilema de qué es lo que tenemos que hacer con este paciente. Es una neuromielitis óptica que no tiene anticuerpos, pero tampoco tiene otro síndrome cardinal para llegar al diagnóstico de certeza, según los criterios del 2015. Por lo tanto, le damos de alta como una mielitis, quizás posinfecciosa o parainfecciosa, la cual la dejamos con corticoide por un tiempo y después le damos de alta. Como nos quedamos con duda y le habíamos hecho una determinación por inmunofluorescencia indirecta en tejido, no por CBA, o sea, por método basado en células, lo que hacemos es lo volvemos a repetir. Y cuando la repetimos por CBA, nos da positivo. Ahora sí, con un solo ciclo de, con un solo ciclo de, con un solo episodio, perdón, clínico de neuromielitis óptica, con un nuevo determinación de anticuerpos que es por método CBA, pudimos llegar al diagnóstico. ¿Qué enseñanza nos deja esto? Bueno, ¿fue suficiente pedirle inmunofluorescencia? No, porque nos hubiera mandado al paciente a la casa sin ningún tratamiento. Es importante tener el método CBA que nos hizo el diagnóstico y nos permitió inmunosuprimirlo. Por lo tanto, ante un paciente donde yo le hago una inmunofluorescencia, que es el método más común, y nos da negativo y tenemos alta sospecha de que el paciente puede estar cursando una neuromielitis óptica, debemos repetir el anticuerpo por método basado en células. Este método es cualitativo y siendo positivo, ¿tengo que volver a pedirlo? No, no hace falta pedirlo más. Solamente lo debo pedir como enseñanza de este corto caso en los pacientes en los cuales sospecho una neuromielitis óptica y tiene una inmunofluorescencia negativa. Ahí debo recurrir a un método de mayor especificidad y sensibilidad que es el método basado en células. ¿Tengo que volver a repetirlo para monitoreo? No, solamente me es útil para el diagnóstico. Bueno, aquí terminaríamos la primer parte de este simposio en el cual me olvidé al principio, lo voy a decir en el medio, mi agradecimiento a Laboratorio Roche por la invitación. Este es parte de nuestro equipo de fellows, como verán estoy mal rodeado, todo rodeado por doctoras, las cuales ayudan a que esto sin lugar a duda con su juventud y con sus ganas a poder seguir adelante. Ahí tienen todos los contactos nuestros para lo que necesiten, estamos a disposición. Doctor Delgado, si le parece, continúo con la charla